Fue un gran partido, yo lo disfruté muchísimo, porque fue un partido de vuelta, nos enfrentamos a un gran rival que juega muy bien, que viene con un proceso de idea de juego bien definida, cada vez se ven bien, cada vez se ven mejor, de hecho lo venía siguiendo yo a León, porque es un equipo que está siendo protagonista en el torneo local. Y bueno, ¿cuál es la otra serie final? Esta, el Philadelphia Union enfrentando a Los Ángeles FC, equipo de Carlitos Vela, el día de hoy a las 7 de la noche, tiempo del centro de la capital de la República Mexicana, favorito del conjunto de Los Ángeles.